Las autoridades francesas reconocieron el viernes que no controlan algunas zonas del territorio de ultramar de Nueva Caledonia y esperan revertir la situación con la llegada de refuerzos a este archipiélago del Pacífico, escenario de mortales disturbios. El jueves un millar de efectivos de seguridad interior llegaron a este archipiélago para unirse al dispositivo de 1.700 agentes ya desplegado. Estos refuerzos deben permitir reconquistar todos los espacios de aglomeración de Numea, según dijeron las autoridades. Hablan de tres zonas en barrios desfavorecidos en la periferia de la ciudad, pobladas mayoritariamente por autóctonos canacos. Las protestas estallaron el lunes en respuesta a una reforma del censo electoral promovida por el gobierno francés, que según los líderes del pueblo autóctono canaco, diluiría la influencia de las instituciones de este territorio. Los disturbios dejaron cinco muertos y llevaron al gobierno francés a decretar un estado de urgencia y desplegar tropas en el territorio.